Hola a todos, en este video tutorial vamos a hablar de algo poco conocido en muchos casos pero que es muy importante y no se puede tomar tampoco a la ligera porque hay muchos intereses en juego y también mucha honradez que hay que saber tener a la hora de compartir los recursos que nosotros generamos en la web así como a nosotros tampoco nos gustaría que alguien utilizase una fotografía o un video que hemos creado para fines comerciales y notificarnos o no y reconocernos la autoría, tampoco lo vamos a hacer nosotros por ahí vamos a aprender que existe un tipo de licencia, una organización sin ánimo de lucro que ha creado un tipo de licencia que son muy flexibles y que lejos de restringir todos los contenidos reservados en todos sus derechos, todos los derechos reservados los hacen bastante flexibles, esa asociación de la que hablamos es Creative Commons la buscamos en Google o ponemos creativecommons.org accedemos y vemos que se puede tanto publicar con Creative Commons como buscar obras con Creative Commons antes de enseñarles cualquiera de estas dos pestañas vamos a ver el tipo de licencias que tienen para que vean que lejos de cerrar o prohibir la utilización de todas las producciones como estábamos acostumbrados a ver en las licencias de tipo todos los derechos reservados aquí hay varias, por ejemplo, reconocimiento se permite cualquier explotación de la obra incluyendo una finalidad comercial es decir, siempre cuando te nombren en la obra en la que han utilizado tu documento tú permites que se utilice luego hay otra que es reconocimiento no comercial se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales es decir, tú cedes es decir, pones tu obra bajo esta licencia los derechos de tu recurso siempre y cuando no saquen un beneficio comercial y siempre y cuando te reconozcan, por supuesto siempre reconociendo la fuente de la obra, eso sí que es un imperativo obligatorio al final en créditos de nuestro trabajo siempre tenemos que reconocer de quién es la música, de quiénes son las imágenes que utilizamos puesto que a nadie le gustaría que utilizasen su trabajo para ilustrar cualquier otro sin decir que esas imágenes son de uno es un poco ofensivo o injusto luego hay otra que es reconocimiento no comercial compartir igual es decir, siempre que me reconozcas y que no sea con fines lucrativos lo compartas igual que yo lo he hecho es decir, bajo esta misma licencia luego hay otra que es reconocimiento no comercial sin obra derivada es decir, la puedes usar siempre que me reconozcas la autoría que no sea con fines comerciales y que no hagas una obra a partir de este recurso sino que simplemente lo difundas en determinado contexto sobre todo en el ámbito educativo se utiliza mucho esta luego reconocimiento compartir igual se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original y luego reconocimiento sin obra derivada que es que se permite el uso comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas bueno, al principio es un poquito lioso pero poco a poco vamos a ir conociendo las que más nos interesan para nuestros objetivos o según nuestra forma de pensar nuestra forma de compartir nuestros recursos en internet volveríamos a la página principal y veríamos que podríamos publicar cualquiera de nuestros vídeos que queremos o cualquiera de nuestras producciones audiovisuales o trabajo escrito que hagamos lo podemos licenciar bajo cualquiera de estas opciones cuando hayamos decidido cual queremos pues le daríamos a este enlace de hecho tu elección y lo que haríamos es descargarnos una etiqueta de la licencia que hemos seleccionado y la incrustaríamos dentro de nuestro trabajo en aquel lugar o sitio de internet o físicamente donde lo vayamos a distribuir o a compartir es decir, pegaríamos la etiqueta en nuestra obra para que todo el mundo sepa qué tipo de licencia hemos escogido luego si queremos buscar obras con Creative Commons es decir, estamos haciendo un vídeo y queremos buscar imágenes vídeo, fotografía, textos, lo que queramos música vamos a buscar con Creative Commons y vamos a decidir si queremos usar comercialmente este trabajo que estamos buscando es decir, estamos buscando esta información para fines comerciales o no si estamos buscando fines comerciales marcamos la casilla y si no, no y luego vamos a adaptar, modificar o construir a partir de este recurso que estamos buscando pues si vamos a hacer una obra derivada le damos que sí y si no, pues no en este caso vamos a poner por caso que no voy a tener un fin comercial porque es para ámbito educativo y sí que la voy a modificar porque voy a utilizar esa foto para ponerla en el vídeo que estoy creando para clase y voy a buscar un vídeo entonces me voy bueno, primero introduzco el tema del que quiero buscar el vídeo por ejemplo, agua y lo busco en Youtube, por ejemplo y lo doy a Youtube entonces me ha hecho una búsqueda automática filtrando los contenidos para que los resultados que me salgan tengan esas condiciones que le he puesto previamente es decir, que no tenga fines comerciales y que voy a hacer una obra derivada a partir de ese vídeo entonces este filtro que nos ha hecho Creative Commons de manera automática nos garantiza que los vídeos que nos salen en los resultados de búsqueda cumplen con esos requisitos muchas gracias hasta luego